¿Cuál fue la oportunidad de arrancar en el club Obras? Y bueno, ahí entrenamos un mes y medio y cuando éramos 13 jugadoras, 14, antes del último corte, me lesioné la rodilla y no pude seguir. Pero bueno, ahora recuperándome, haciendo kinesiología, yendo a entrenar, haciendo lo que puedo, me toca desde este lado, así que muy bien por suerte. ¿Has tenido alguna lesión así de este tipo alguna vez? No, me estuve recuperando de un quiste de una muñeca, de la muñeca, pero no una lesión tan larga como es la retura de ligamentos cruzados. Pero bueno, acá estoy entrenando, que voy a volver el año que viene sin apuro y tratando de recuperarme bien. Y me quedan por lo menos cuatro meses más y depende cómo vaya evolucionando. Y lo que me diga el médico, voy a estar de vuelta para jugar.